El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 7 y siguiente Hoy la Palabra de Dios nos va a mostrar a una persona, en este día vamos a ver a una persona que tenía deseo de conocer a Jesús Pero un deseo de palabra, un deseo de labios para afuera, pero no un deseo sincero, no un deseo de corazón Vamos a ver a aquellas personas que con sus labios desearían, desearían, desearían miles de cosas Pero con su corazón y sus acciones están haciendo otras Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 7 al 9 Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más Y llegó la hora de evangelizar Lectura del libro del profeta Ageo El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío La palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Sorobabel, hijo de Seatiel, gobernador de Judea Y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote Y les dijo, esto dice el Señor de los ejércitos Este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro Mientras que mi casa está en ruinas Pues ahora dice el Señor de los ejércitos Reflexionen sobre su situación Han sembrado mucho, pero cosechado poco Han comido, pero siguen con hambre Han bebido, pero siguen con sed Se han vestido, pero siguen con frío Y los que trabajaron a sueldo Echaron su salario en una bolsa rota Esto dice el Señor de los ejércitos Reflexionen, pues, sobre su situación Suban al monte Traigan madera y construyan el templo Para que pueda yo estar satisfecho Y mostrar en él mi gloria Dice el Señor Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo responderemos todos El Señor es amigo de su pueblo Todos El Señor es amigo de su pueblo Entonen al Señor un canto nuevo En la reunión litúrgica proclámenlo En su Creador y Rey En el Señor alegre se Israel Su pueblo santo El Señor es amigo de su pueblo En honor de su nombre Que haya danzas Alábenlo con arpa y tamboriles El Señor es amigo de su pueblo Y otorga la victoria a los humildes El Señor es amigo de su pueblo Que se alegren los fieles en el triunfo Que inunde el regocijo sus hogares Que alaben al Señor con sus palabras Pues en esto su pueblo se complace El Señor es amigo de su pueblo Aleluya, Aleluya Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Dice el Señor Aleluya El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos les anuncio La buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo El rey Herodes se enteró De todos los prodigios Que Jesús hacía Y no sabía a qué atenerse Porque unos decían Que Juan había resucitado Otros que había regresado Elías Y otros que había vuelto a la vida Uno de los antiguos profetas Pero Herodes decía A Juan yo los mandé decapitar ¿Quién será pues este Del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Invoquemos la presencia Del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Dámosele a él Que nos asista Que nos acompañe Que prepare nuestro corazón Y nuestra mente El terreno Donde vamos a sembrar La semilla de su palabra Que nos haga tierra fértil Que hoy No seamos como Herodes Que sentía solo deseo De conocer a Jesús Que seamos como aquel Hombre al que Jesús le dijo Baja del árbol saqueo Voy a hospedarme en tu casa Digamos todos juntos Santo y divino Espíritu Llénanos plenamente De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos Queridos hermanos Quienes nos siguen A través de las redes sociales Les saluda el padre Marcos Galvis Buenos días Buenas tardes Buenas noches Mis hermanos Hoy es jueves 23 del mes de septiembre Le damos gracias A Dios Por este día Por este encuentro Por esta oportunidad Que el Señor nos regala Bendigo y alabo a Dios Por la vida de cada uno De ustedes Gracias a todos los hermanos Quienes están en oración Por la salud del Padre Andrés Gracias a todos los hermanos Quienes están haciendo la oración Gracias por sus oraciones Y gracias a todas las personas Quienes han colocado Su granito de arena Quienes nos han apoyado Que el Señor le bendiga Que el Señor les acompañe Hermanitos Ahí en la pantalla Aparece el número de teléfono De mi hermana Mariana Consuelo Y ahí las personas Quienes quieran ayudarnos Con los niños de Santa Rosa Para diciembre Pueden enviar su cajita Su donación Por eso usted va a ver En la pantalla Ese número de teléfono Hoy la palabra de Dios Nos va a presentar A un hombre muy importante Hoy vamos a ver A una persona de cachet Vale De importancia Una persona Que era muy conocida Una persona Que era lo máximo Con lomito Campo y anchura Que llegó la gordura Era ni más ni menos Que el Rey Herodes El Rey De una nación El Rey De un pueblo El Rey De una comunidad Había escuchado Hablar de Jesús Pero Para él No había Alguien más Importante Para el Rey Jesús Era Un profeta Un predicador Para el Rey Jesús Era Juan el Bautista Era fulano Era sutano No le daba importancia Era un predicador De los judíos Y ya Era un cualquiera Pues Para él Por encima Del Rey Nadie había Por eso Nunca llegó A convertirse Por eso Nunca llegó A sentir A Cristo Como El Rey Como el Supremo Como el Soberano Como Dios No Porque él estaba Acostumbrado A tener súbditos El Rey Herodes Estaba acostumbrado A banquetes Estaba acostumbrado Al dinero Estaba acostumbrado A la fama A la fortuna Y por encima de él Nadie había Cuando le hablaban De Jesús Él no sabía Que atenerse Decía Este de ser fulano Este de ser sutano Este de ser Juan Este de ser Este Elía Este de ser un profeta Y no le dio importancia Pero termina el Evangelio Diciendo que Herodes Tenía deseo De conocer a Jesús Que Herodes Quería conocer a Jesús No lo quería conocer Para darle un lugar No lo quería conocer Para colocarlo Este En el lugar que le corresponde Como Dios Lo quería conocer Porque la fama de Jesús Era tal Porque la fama de Jesús Era grande Porque la fama de Jesús Hablaban todos De Jesús comentaban todos Por eso lo quería conocer Pero no porque quería adorarlo No porque quería que fuera su Dios No porque quería que fuera su Señor No porque quería aceptarlo En su corazón Lo quería conocer Era simplemente para saber Quién era y ya Punto Porque el día en que fue Ante él Lo condenó El día en que fue A compadecer Ante el Rey Pues simplemente Lo sentenció Simplemente le dijo Hagan esto y ya El deseo El deseo de Herodes De conocer a Jesús No era para servirlo No era un deseo De creer Que él fuera Dios No era un deseo Para cambiar la vida El deseo que tenía De conocer a Jesús Era porque era famoso Porque era conocido Popular y ya Y esta palabra de Dios Hoy nos va a mostrar Que así es en la vida real Que así nos puede pasar A nosotros En el conocer a Jesucristo Podemos tomar Dos actitudes Una actitud Puede ser La de aquellas personas Que quieran conocer A Cristo Por saber Por ejemplo Pensemos en las personas Que van a la iglesia Solamente a tomarse Una foto Porque la iglesia Es bonita Pensemos en las personas Que van al templo Y miran Este lugar Si es hermoso Aquí me voy a tomar Una foto Es más La voy a colocar En mis redes sociales Para que todo el mundo Se entere Que yo vine a la iglesia Pensemos en la persona Que de repente Va a un bautizo Y dice Voy a alzar al niño Para colocar una fotito Porque yo si soy cristiano Nunca Los domingos No va a misa No le confiesan No comulgan nada Y entonces Coloca una foto Simplemente Para pasar el momento Para mostrar Lo que está haciendo Y ya Pensemos en la persona Que solamente cree Que la iglesia Es como un lugar turístico Porque hay gente Que cree que las cosas De Dios Son lugares turísticos Voy Aunque haya misa Interrumpo Aunque haya misa Contesto el teléfono Aunque haya Celebración de la Eucaristía Si yo vine Estoy de turismo No me quedo Paso de largo Llegué tarde a la misa Y fui a acumular Bueno eso es un desastre pues Así era herones Representando a esas personas Que conocían a Jesús Querían conocer a Jesús Pero no para adorarlo No para seguirlo No para reconocerlo Como Dios No para cambiar la vida Querían conocer a Jesús Simplemente por decir Ah bueno Este Yo ya conocí a Jesús Pensemos en aquel Que dice Bueno yo ya hice La primera comunión Y cuánto tiempo Tienes sin ir a la iglesia Pues desde que hice La primera comunión Padre Cuánto tiempo tienes Sin confesarse Pues una sola vez En mi vida Me he confesado Y fue el día En que hice La primera comunión Cuánto tiempo tienes Sin ir a misa Pues cuando me casé Cuando me confirmé Así como herones Tan frescos Tan caralabadas Que dicen ser cristianos Pero de palabritas De mentiritas Y Otro tipo de personas Que tienen el deseo De conocer a Jesús Pero no lo buscan Tienen el deseo De conocer a Jesús Pero no van a él Y el día en que Tienen a Jesús presente No les importa No creen en la consagración No creen en la ósea Consagrada No creen en nada Herodes representa A todas las personas Que de palabras Herodes representa Toda la palabra A todas las personas Que con su boca Dicen ser muy creyentes Dicen ser muy Muy, muy centrados Dicen ser muy buenos Porque Inclusive yo me he encontrado Con gente que Que cuando va a la confesión Dice yo no tengo pecado Yo soy bueno Yo no robo Yo no mato Yo no violo Yo no tengo pecado A eso representa Herodes A esas personas Que Que en el exterior Muy buenicita Pero de Del interior Tienen mucha porquería Mucha suciedad Miren como hoy Lo relata la palabra de Dios En San Lucas Capítulo 9 Versículo 7 Y vamos a ver Si ustedes y yo Tenemos alguito de Herodes Porque A veces nosotros Señalamos Y decimos Fulano Sultano tiene Herodes Pero nosotros También en la vida Hemos pasado por este momento Oigan En aquel tiempo El rey Herodes Se enteró De todos los prodigios Que Jesús hacía El rey Herodes Se enteró De los prodigios Que Jesús hacía Hasta al rey Le fueron con el chisme Hasta al rey Le fueron con el cuento Hasta al rey Le fueron con la historia Hasta al rey Le fueron a decir Mire Hay un hombre Que se llama Jesús Que está haciendo milagros Que está curando enfermos Que está ayudando A la gente Que está multiplicando Los panes Que está ayudando Que es una persona generosa Y el rey Se enteró de eso Miren Las buenas acciones De una persona Son conocidas Por otras Aunque no sean buenas Por otras personas Aunque no sean lo mejor Y cuando una persona Es buena Causa envidia En otras Cuando una persona Hace las cosas bien Causa envidia En otro Por ejemplo Si usted es una persona Trabajadora Entra a las 7 de la mañana Sale a las 5 de la tarde Del trabajo Sus compañeros Entran a las 8 Y salen a las 4 Y le motivan a usted Para que salga a esa hora Y usted dice que no Usted es una buena persona Y causa envidia Causa rabia Causa molestia Jesús era buena Y en el rey Herodes Despertó un deseo De conocerlo No para seguirlo No para ser su discípulo Por el contrario Para matarlo Y para destruirlo Porque el rey No aceptaba A otro Papaupa El rey No aceptaba A otro Por encima El rey No aceptaba A otro rey Escuchó De los prodigios Que Jesús hacía Y no sabía A qué atenerse No sabía A qué pensar Que atenerse Significa No sabía Qué decir No sabía A él le daba igual Jesús Ah ese es un profeta Jesús Ah ese es uno De los judíos Jesús Una persona normal Común y corriente Jesús Pues mire Ese viene de Nazaret Es un carpintero Qué bueno puede ser Yo soy el rey Yo estoy por encima De él No sabía A qué atenerse Porque uno decían Que era Juan Que Juan había Resucitado Otros Que había Regresado Herías Y otros Que había vuelto A la vida Uno de los antiguos Profetas El rey estaba Confundido Acerca de Jesús Pero los que estaban Alrededor del rey Estaban peor Todavía Los que los consejeros Los consejeros Los consejeros Las personas Que rodeaban Al rey Estaban En una mentalidad Paupérrima En una mentalidad Que no era Correcta Los que Estaban Al lado Del rey Decían Juan Es un profeta Es Elías Estaban peor De confundidos Estaban Peor De idos Los que Estaban Alrededor de Jesús Eran personas Ciegas Eran personas Que Bueno pues No sabían Donde estaban Parados Y así nos pasa A nosotros En la vida A veces Queremos saber Mucho de Cristo A veces Queremos saber Mucho de Dios A veces Queremos saber Mucho de Señor No sabemos nada O a veces Buscamos a personas Equivocadas Porque si el rey Fuera querido Saber Quien era Jesús Pues llama Un discípulo Era el rey Pues llama Alguno que seguía Jesús Era el que mandaba Pues fuera llamado Alguno de De los seguidores Jesús Pero él no tenía Ese deseo Él no tenía El deseo De saber La verdad Al rey Saber Al rey Saber Que Tenía Jesús Disípulos Fuera buscado A uno Que le diera Una apreciación Correcta Pero no le importó Buscó a la gente Que trabaja Con él Que mucho menos Sabía Buscó una mala Compañía Un mal consejo Y se lo dieron Y el mal consejo Fue Ese es este Ese es aquel Y así nos pasa A nosotros En la vida Cuando Necesitamos Un consejo En los caminos De Dios Cuando Cuando queremos Cuando queremos Saber Algo De Cristo Hacemos Como el rey Buscamos A las personas Equivocadas Buscamos A las personas Que no saben Buscamos A las personas Ignorantes Necias Y torpes Que no conocen Nada de Dios Oye Voy a preguntar Voy a pedirle Un consejo A mi amigo Que dejó A su esposa Que la dejó Abandonada Porque es mi compadre Y yo tengo Un problema Ahora con mi esposa Y voy a buscar A este compadre Que fue Y tiró A su mujer Y ahora Anda viviendo Con la moza Para que me aconseje Cómo solventar Este problema O de que me diga Qué va a hacer Pues obviamente El consejo Que le va a dar Su compadrito Muy querido Es que deje A su esposa Que arruine El matrimonio Como él lo hizo Y punto Eso fue lo que hizo El rey Buscó un consejo Buscó una orientación Buscó una información En personas equivocadas Y por eso dice La palabra de Dios La gente le decía Ese fulano Ese sutano Ese merengano Pero ninguno de esos Era Jesús Voy a ver Cómo hago yo Para salir del miche Voy a buscar Un consejito En un borracho Pues mire El borracho Lo que le va a decir A ustedes Siéntate Siéntate aquí Y vamos a tomarnos Una Para que a usted Le pasen esas cosas Y punto Voy a buscar Un consejo Para salir de la droga En otro drogómano ¿Qué es eso? Lo que hizo el rey ¿Quién es Jesús? Pero no le preguntó A los discípulos No le preguntó A los apóstoles No llamó a Jesús Para preguntarle Fue y le preguntó A las personas equivocadas Y las personas equivocadas Dijeron Jesús Pues es Elías Es Juan el Bautista Es uno de los profetas Ninguno de esos Era Jesús Yo quiero salir Del mundo Del homosexualismo Levianismo Yo quiero salir De este mundo Porque ya Ya sé que no está bien ¿A quién le va a pedir Un consejo? Pues a esos sinvergüenza Le van a decir Que no se vaya Le van a decir Que no se vaya Cuando ustedes Y yo busquemos Un consejo De las cosas de Dios Busquémoslos En personas acertadas Busquemos los consejos De Dios En personas correctas No andemos Buscando Que nos digan Lo que nosotros Queramos oír Porque inclusive A veces en la vida Nos pasa Andamos buscando Un consejo Andamos buscando Una palabra En un sacerdote Para que me diga Siga viviendo Como está viviendo Y siga haciendo Las cosas Como usted Las está haciendo Que las está haciendo Bien Si Hay personas Que se acercan Al sacerdote Le dicen Padre Mire Yo sé que usted Me va a entender Yo no aguanto A mi esposa Yo no la aguanto No la aguanto La voy a dejar Dígame usted Que hago Mi esposa Esto le pone Los miles De pero Dígame usted Dígame usted Entiéndame Verdad que tengo Que dejarla Hasta uno Le dicen Que consejo Tiene que darle Y si usted Como sacerdote Le dice Mire Eso no está bien Es su esposa Y es hasta que La muerte Lo separe Dice Usted no sabe Dar consejo Me voy a buscar Otro cura Y va y se encuentra Un cura amigo Y el cura amigo Y dice Mire Si usted no se entiende Si usted no es feliz Si usted ya no se ama Pues déjense Y usted dice Ah Este era el consejo Que yo necesitaba Este era el consejo Que yo quería Si eso es verdad Eso era lo que usted Quería oír Eso era lo que usted Quería escuchar Voy a buscar un consejo De una persona De Dios Pero usted sabe Padre Que es que a mi me gusta El miche No es que yo lo voy A dejar todo Yo quiero dejar El miche Poquito a poquito Despacio Y el padre le dice Eso hay que dejarlo De rey Pues usted es un cura Malo Yo con usted no quiero Y va y busca Al compadre Al cura amigo Mire padre Usted sabe Que pasa Que fui con el padre Y entonces el padre Llegó y me dijo Que había que dejarlo allá Y yo así no puedo El padre llega Le dice Mire Déjelo despacio No tome tanto Tome pero moderado Tome de a poquito Esto era lo que yo quería Esto era lo que yo quería Escuchar Así estaba Herodes Herodes cuando pidió Un consejo Una orientación Una palabra Cerca de Jesús No la buscó En personas adecuadas La buscó Ese consejo Esas palabras En personas Que no sabían Ni metras de Jesús No sabían nada En los amigos ¿Quién es Jesús? Por eso le dijeron Jesús es Juan el Bautista Es Elías O es un profeta Que ha resucitado No sabían nada Cuando usted busque Un consejo En las cosas de Dios Vaya donde el sacerdote Y pídale un consejo Y no le diga al padre Mire yo quiero que usted Me diga esto, esto, esto Usted escuche el consejo Y siga el consejo Porque te va a llevar a Dios Porque hay gente Que inclusive Va donde el cura A decirle Que es lo que tiene que decirle O que es lo que quiere oír Cállate Escucha el consejo Y trata de cumplirlo Si usted quiere ser Una persona de bien Si usted quiere cambiar su vida Oigan Pero Herodes decía A Juan Yo lo mandé a decapitar Herodes quedó peor todavía Quedó peor No entendió nada Y dijo A ver Como que me van a decir Ustedes que Juan el Bautista Es más Hasta Herodes era más inteligente Que esos sinvergüenzas Hasta Herodes era más capaz De saber Que Jesús no era Juan Herodes dijo A Juan Pues yo le mandé a quitar la cabeza ¿Cómo va a ser ese Juan? Ese no es Juan Herodes descubrió Que le estaban hablando mentiras Las personas Que dan consejo de Dios Pero no tienen nada de Dios Las personas Que dan consejo de Dios Pero ni a misa van Ni se confiesan Ni se comulgan Las personas Que dan consejo de Dios Porque hoy día Hay mucha gente Que habla de Dios Muy bonito Hoy día hay mucha gente Que hasta es muy espiritual es Hoy día hay mucha gente Que hasta astrólogos Se llaman Hoy día hay mucha gente Que viene a darnos consejo Pues ni siquiera Lo vemos en la iglesia Ni siquiera recibe a Cristo Ni siquiera se ha casado Pero para dar consejo Son lo máximo Con lo mito Herodes se dio cuenta Que lo estaban engañando Que cuento de Juan el Bautista A Juan el Bautista Lo decapité yo Me llama la atención Cómo termina el evangelio Decía ¿Quién pues será este Del que oigo Semejantes cosas? Y tenía Curiosidad De ver De conocer De ver De saludar De hablar con Jesús Herodes Herodes tenía Curiosidad De ver a Jesús Les decía al inicio La curiosidad No era para convertirse Para cambiar de vida La curiosidad Que tenía De ver a Jesús Era porque había Escuchado las cosas Que Jesús hacía Es la misma curiosidad Que tenemos nosotros Para conocer A una persona Famosa Conocida Importante Músico Estrella O como usted Quiera llamarlo Herodes tenía Curiosidad De saber Quién era Jesús Pero la curiosidad No era la misma Por ejemplo Que la de Saqueo Saqueo tenía Deseo De ver a Jesús Se subió a un árbol Y fue Y lo vio Y eso le dijo Bájate Saqueo Que hoy voy a quedarme En tu casa Herodes no tenía Ese deseo Ese anhelo Herodes quería Conocer a Jesús Por curioso Y a veces nosotros Por andar de curiosos Caemos en caminos Que no están bien La curiosidad De ver a Jesús La tuvo Y tuvo la oportunidad Y en la oportunidad Cuando supo Quién era Jesús Y lo tuvo al frente ¿Saben qué hizo? Lo mandó a matar Le quitó la vida Dio el punto Dio el aporte Para que Jesús muriera Dio la vida Dio el punto Dio el aporte Para que Jesús Se acabara Se destruyera Herodes no quería Conocer a Jesús Para cambiar Herodes no quería Conocer a Jesús Para saber la verdad Herodes no quería Conocer a Jesús Para poder tener Un cambio de vida No Herodes quería Conocer a Jesús Y ahí cuando lo conoció Lo demostró Lo mandó a matar Así hay cristianos Que tienen deseo Curiosidad De ver a Jesús Y entonces dicen Como aquí no hay curas En mi pueblo Me voy con los protestantes Como yo veo Que los protestantes Cantan más bonito Y yo tengo deseo De conocer a Jesús Me voy con ellos Aunque nieguen La eucaristía El bautismo Los sacramentos Las cosas de Dios Que están en la Biblia Aunque anden Diciendo mentiras Allá me voy La curiosidad Hace que Cristo muera La curiosidad De conocer a Juan El bautista La tuvo Que hizo Herodes Lo decapitó Cuando tuvo a Jesús Y tuvo la oportunidad De conocerlo En vez de convertirse También le quitó la vida La curiosidad No es igual A la conversión Al cambio Nosotros andamos De curiosos Pero nunca cambiamos Hay gente Que anda de misa En misa Buscando al padre A este padre A aquel padre A aquel padre A fulano A sutano A merengano Pero nunca cambia Solo quiere pañitos De agua caliente Solo quiere escuchar Lo que le agrada Lo que le parece Pero no quiere cambiar Que esta palabra de Dios Nos ayude a entender A nosotros Que de Jesús Habla mucha gente Pero no porque Hable mucha gente Sabe realmente Quien es Jesús Y termino diciéndoles Una vez yo fui A visitar Tierra Santa Y una persona Muy instruida Nos llevó A conocer Y a visitar Todos los lugares Y yo me le acerqué Y le dije Epa Hermanito Usted ya leyó Toda la Biblia Me dijo No Como sabe usted Tantas cosas De Dios Es que yo las he escuchado Y aquí todo el mundo Habla de eso Y ahí me di cuenta Que en la vida Nos vamos a encontrar Con personas Que aunque no tengan Un conocimiento Claro de Cristo Están hablando Mal Están hablando No acertado Pero están hablando Y esos son los que Estaban al lado De Herodes Que le dijeron Jesús es Juan el Bautista Jesús es esto Jesús Puras mentiras Puros engaños Que Herodes Inclusive Llegó a decir No eso es mentira Eso es engaño Yo a Juan el Bautista Lo decapité Es decir Cuando a Cristo Le toque el turno De yo conocerlo También lo voy a matar Porque nadie puede ser rey Por encima de mí Y Tenía el deseo Y cuando tuvo la oportunidad Jesucristo terminó Crucificado Que la palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén El Señor Este Con todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Dios le bendiga Dios Les acompañe Les habló El Padre Marcos Galvis Un feliz día Para todos Los quiero mucho Nos vemos mañana Dios mediante A la misma hora Por el mismo canal No falten Los esperamos Hola Sé que te gusta Oír la palabra de Dios Por eso Te invito a suscribirte En nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis No se le olvide Darle a la campanita Donde vas a recibir Videos Enseñanzas De temas De la palabra de Dios También vas a recibir El evangelio del día Luego Puede darle me gusta A nuestra página En Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puede Seguir en Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces Los encontrarás En la descripción Del video Porque no solo De pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios El evangelio del día Con el padre Marcos Galvis El evangelio del día El evangelio del día